y sobre este tema precisamente platicamos con Maite Ramos como cada 15 días sobre este asunto mire como cada 15 días está con nosotros Maite Ramos ella es presidenta de la Comisión de Movilidad de Coparmex Distrito Federal y esto en pocos lugares en pocos espacios se le da el tiempo necesario se lo hemos dicho aquí en el financiero para abordar un tema que por desgracia recientemente se ha convertido en tema pues prácticamente de los cafés de las reuniones de familia entre transportistas y demás Maite bienvenida muchas gracias como siempre un gusto estar aquí con todos ustedes muchas gracias estamos hablando de los accidentes que han sufrido los ciclistas en el Valle de México si es es un tema que lástima que tengan que suceder accidentes fatales y tanto si en tan corto tiempo llevamos tres en en menos de dos semanas para que la gente empiece un poco a darse cuenta de de los riesgos que pasan y de la vulnerabilidad que tenemos y que hoy pareciera que un error lo pagas con la vida porque eso es lo que ha pasado con 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 estas personas no y lo más lamentable es que hoy estamos viviendo un paradigma de bueno le echamos la culpa al ciclista que murió le echamos la culpa al ejecutor que en este caso es el conductor del microbús culpamos a los grupos de ciclistas que han puesto muy de moda el tema pero también culpamos a los líderes de las rutas que los defienden y se nos olvidan dos cosas que creo que son muy importantes y que no atacamos en esta parte de la culpa la primera es la cultura de la movilidad cierto no tenemos una cultura de la movilidad pero no la tenemos en la parte de la bicicleta como no la tenemos en el auto como no la tenemos en el transporte público y no respetamos el espacio de cada quien aún cuando tenemos dos elementos una ley de movilidad que se publicó el 14 de julio del 2014 y que tiene todo un capítulo que habla de la cultura para la movilidad lamentablemente sin dientes porque cuando llegó la época del presupuesto le asignaron cero pesos con cero centavos entonces es muy difícil tener una mayor cultura si no le asignas recursos y dos un reglamento de tránsito que efectivamente está por entrar en vigor entre el 15 de diciembre pero que yo no he visto no sé si tú hayas visto que ya estén capacitando a los personal de tránsito que va a infraccionar que estén capacitando al conductor y le estén diciendo cuáles van a ser las nuevas reglas del juego yo no lo he visto salvo un día que nos invadieron el twitter con fotos de funcionarios repartiendo el reglamento un día en la calle esto sobre todo la acción ha sido más de los medios de comunicación a través de redes sociales informando de qué se trata pero una campaña fuerte del gobierno capitalino de la secretaría de inmovilidad pues no ha pasado claro ahora tienes todos los elementos ahí no que entonces el primero es la cultura y el segundo es la responsabilidad que tiene la autoridad porque porque las leyes no solamente se deben de hacer de publicar sino de ejecutar y comunicar tú tienes una serie de artículos ayer me puse a leer no el reglamento y la ley y encontré que todo lo que hoy podemos discutir está reglamentado el espacio el artículo octavo fracción quinta del reglamento dice claramente que deberá dejarse un espacio de un metro con 50 centímetros entre el vehículo automotor y el vehículo no motorizado es decir entre el transporte y la bicicleta entre el auto y la bicicleta no es que no lo pasamos por el arco del triunfo no nos importa también dice que tiene que tener preferencia el peatón se nos inunda la boca a las autoridades diciendo el peatón está en el centro de toda política pública señores no está en el papel pero hoy no está en la acción y estamos enfrentándonos a retos cada vez más graves porque la gente está muriendo llevamos más de 300 accidentes accidentes donde hay personas usando la bicicleta involucrados más de veintitantos muertos en lo que va del año a qué número tenemos que llegar para que nuestros legisladores asignen recursos ahora que viene el presupuesto de la asamblea para que nuestras autoridades realmente vayan y sancionen al que tienen que sancionar y que además hagan que se respete la ley que es lo más importante hablas maite de sanciones pero cómo se responde a aquellas dos es que dicen es que esto también se arregla para mitigar los accidentes en este caso para los para los ciclistas si es que se les da un carril confinado las famosas ciclopistas o ciclovías claro no funcionan hay unas que ya existen unas han habilitado no no en todo el distrito federal existe tenemos 43 tramos nada más en toda la ciudad tenemos 43 tramos que esto en total nos suman más o menos 119 kilómetros de espacio para la bicicleta 106 son en ciclovías sí y más o menos 7 8 kilómetros son de carril busbici que le llaman en donde comparte el autobús o algún tipo de autobús y la bicicleta y la bicicleta el espacio no cuál es el gran riesgo héctor que no nos ponemos a pensar todo lo que hay que hacer detrás de una ciclovía no se trata de venir y pintar una línea que hacer un proyecto ejecutivo y entonces medir cuáles son los riesgos y cuál es el espacio que tú le vas a dar a la ciclovía porque hay ciclovías que pueden ser de menos de tres metros donde va el no pueden ir juntos pues tiene que ir el autobús o el el coche adelante y el ciclista atrás no y en caso de que sea compartido sí o que solamente cabe un ciclista y no se debe de invadir hay otros donde los hacemos de tres metros a tres noventa y entonces son compartidos pero no caben no caben realmente en el momento en el que los pones junto el riesgo para el ciclista es enorme porque con el mismo viento que genera el autobús que se está moviendo puede perder pues el control del manubrio y entonces suceden los accidentes se caen generalmente caen abajo de los autobuses o algunas ciclovías que pueden ser ya de más de tres noventa no creo que necesitamos ejecutar y necesitamos tener proyectos ejecutivos antes esto hace que el costo sea más alto el fin de semana pasado el grupo parlamentario del PRD lanzó con bombos y platillos una propuesta en la cual dice que van a pedir que se asignen 150 millones de pesos en el presupuesto que se está discutiendo en la asamblea legislativa para movilidad no motorizada para más estaciones de eco bici para más kilómetros de ciclovías y para cultura de la movilidad yo pues me puse a hacer un poco de cuentas me gusta un poco y dije es que no me da porque un kilómetro de ciclovía bien hecho y con proyecto ejecutivo anda alrededor de 5 millones de pesos 150 me dan o para 10 kilómetros pero no para la cultura o cuánto le vas a dejar a la cultura y entonces cuántos kilómetros vamos a hacer no nos lo estamos tomando en serio claro y esto ya lo saben los legisladores claro que lo saben si lo saben claro que lo saben es un absurdo lo peor del caso es que van y van con gente que sabe de ciclovías y se les hacen las propuestas y el problema es que las propuestas se guardan en cajones no hay que ver cuánto tiempo nos tardamos para que se hiciera la ciclovía de Horacio tuvo que haber un muerto también un un chico que perdió la vida también porque un autobús un camión en este carro en este caso era un camión de doble remolque pues lo pasó por encima no ese es el gran drama no hasta que no pierde la vida alguien el político no toma conciencia cuántos más tienen que morir con eso nos quedamos y terminaría como quieres que no nos enojemos no después de conversar contigo para las personas que nos acaban de sintonizar o apenas están enterando de la presencia de Maite pues la información que siempre nos presenta precisamente funciona para eso tiene esta utilidad además de ponernos en contexto de lo que está ocurriendo en materia de movilidad pues con los datos concretos ponernos en esta realidad como sociedad incluidos legisladores y gobernadores maite muchas gracias donde se puede consultar en la página de coparmex www.coparmexdf.org.mx también en la de movilidad en la de la comisión de movilidad arroba c de movilidad en el twitter y arroba maiterramosg en el twitter te seguimos muchas gracias gracias